Hola y bienvenidos al nuevo vídeo, mi nombre es Marcos y hoy estamos en... pues... en Minecraft. Pues diréis, Marcos, ¿tú no tenías el Minecraft? Pues no, no lo tengo, porque ahora es de prueba gratuita y no sé si me va a dejar grabarlo. Y por eso no sé si tengo pensado hacer un directo en vivo ahora. No sé, es que hay que tener bastantes... ¿cómo se dice? Bastantes suscriptores. No sé si... sí, creo que ahora tengo... Vale. Pues tengo que tener muchos suscriptores, tengo que tener ahí pues... Pues mucho, muchas cosas. Y pues por eso no me va a dejar. Y el canal tiene que ser más grande y todo. Y por eso no me va a dejar. Yo no le haría nada de daño a ese pequeño lobo. Pobrecito, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Esto qué es? Ah, es un... Me ha tirado de mierda porque... Eh... Bueno, chicos, no os lo he dicho, pero... Quiero felicitar... Bueno, ya ha sido hace un año. Eh... Mi cumpleaños ha sido el 6 de... De diciembre... Ay, el 6 de septiembre de 2021. Y pues... No he podido grabar vídeos porque hay mucha familia y todo eso. Y pues... Bueno, si me queréis... Si me... Si queréis... Eh... Pues me podéis felicitar en los comentarios. Pero bueno, no tengo comentarios. Así que me podéis... Eh... No sé si... Mirad, chicos. No sé si el canal de mi padre se llama Nergas. Eh... Pues... Ir a ese canal. Porque ahí sí se puede dejar comentarios. Pues... Ir a ese canal y comentar ahí. Ahí sí que sí podéis. Ahí sí. Así que... Voy esperando comentarios. Estoy llenado. Calle. Eh... Estoy aquí al lado de mi hermana Ángel que hoy se va a llevar una bronca. Y bueno, eh... Adiós. Eh... Hoy... Pues... ¡Mamí! Calle, calle, calle. Eh... No he ido al colegio porque me han confinado ahí en la clase. Y por eso diréis, Marcos, ¿por qué no estás en el cole? Pues porque me han confinado y porque es por la noche. Rompe, niño. Corre, corre, rompe, rompe, que se me muere el niño. ¡Que se me muere! ¡Que se me muere! ¡Que se me muere! ¡Que se me muere! Pues a lo mejor guardo estos tablones en la arena corte. ¡Mirad! Mirad mi inventario. Aunque esté en supervivencia. Mirad qué pedazo de inventario tengo ya. Es que me he quedado ya sin... Me he quedado ya sin espacio. Vamos. ¡Hala! Mira, una placa de presión. Ay, de presión, perdón. Chacho. 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 Eh, chicos. Vamos a ponerlo, ¿no? En nuestra manita de siempre. Nos podemos poner algo. A ver. Eh... Vamos a ponernos... Yo que sé esto. Venga, va. ¿Ya sabías? Bueno, ahí dejo. Que... Que la gente está muriendo. Porque... A ver, ahora... Ahora... A ver, a ver qué color. A ver. ¡Expuesto! ¡Anda! ¡Marcos! Coge esto. Ahora le pongo esto aquí. Me pongo en mi inventario. Así. Lo pongo. Y ahora vamos a ver qué nos hacemos. ¡Mamí! Marcos. Marcos. ¿No? Me ha dicho que soy guapo. Muy bien. ¡Cállate! Sí. Vale. Vamos a dejar esto aquí. ¡Mamí! ¡Uh! ¡Mamí! 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 Ahora ponemos aquí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehh! ¡Ehh! Vamos a poner esto aquí. ¡Ehh! Esto aquí. Ahora... Vamos a formar nuestro pico. ¡Tú muy mal! Vale. Ponemos esto aquí. Y ahora, pues... Eh... Nos ponemos aquí en palo. Lo hacemos esto aquí. Nos vamos a salir de una parte. Lo vas a salir. Muy bien. Ponemos esto aquí. Y, chicos, vamos a fabricar, pues, lo que es... Dieciséis, ahora. Venga. Venga. Vamos a cogernos... Aquí, para hacer una pala. ¡Ay, Dios! Que le hice mal. ¡Madre mía! Ya no me acuerdo cómo hacer una pala, eh. Muy bien. Que no. ¿Qué? No. Eh... Bueno. Eh... Chicos, me he quedado sin madera. Eh... Ahora... Ah, ¿sabes cómo lo ponemos, eh? ¡Hola! Y ahora... Vamos a poner aquí... Esto aquí. Y este... ¡Mamí, Marcos, se ha pegado! Muy bien, ahora... Marcos, por favor. Eh... Vamos a poner aquí un cuadrito. Y... Ahora... Vamos a poner... Vamos a poner aquí una cosa, chicos. Que... No sé cómo. A ver... Da igual. Eh... Te voy a apuntar a tirarte. ¡Caña! ¡Caña! ¡Aaah! Muy bien. Muy bien. Eh... Pues ahora... Pues ahora es el inventario... Rapidísimo. ¡Madre mía! ¡Por favor, Golden! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Vete! ¡Vete! You see! We've got rid of... Ahora. Rápido, chicos. Muy bien, salimos del inventario. Rompemos esto ya. Y ahora me voy a alguna casa. y a comer un poco porque tengo hambre aquí a ver, ¿qué como? de una venga, un poco de pan Peter Panda ¿os habéis dado cuenta que Peter es de este de Spiderman y pan es este el pan que se come? me voy de una, a ver ya una casa mejor me saque ya alguna arma porque tengo miedo de que se me saque entre alguien por eso, madre mía que doy una, a ver dos de daño, voy a traer cuatro de daño madre mía, me cojo este este espera dime que Peter lo ha matado Marcos, te voy a comer te voy a comer muy bien, muy bien super bien, guapo es que es que espanto pero ¿cuántos dejo el dinero hay aquí a ver eso hay a ver pero voy a abrir el chat con nadie ¿estás haciendo un de mentira? de mentira bueno, ya está bueno, queda muy pero que muy poco tiempo y bueno, pues y bueno, pues y ya está punto de regeneración establecido vale, muy bien vale, tiene que ¿qué ha pasado aquí? ¿alguien ha explotado una TNT o algo? ah, sí habría explotado un Creeper vale, vale bueno chicos, os dejo aquí bueno, ven os dejo el link en la descripción darle like suscribiros si queréis también tener este juego de Minecraft y bueno queda un minuto o dos bueno, sí, dos quedan dos minutos vale vamos aquí y no voy a matar el pobre lobo y para antes de marcharme quiero hacer esto mira, esto quiero hacer mira, esto hay que dormir pero venga, yo porque los aldeanos no porque los aldeanos no esconden nada es que no hay nada nada de nada bueno es libre explora, fábrica y busca soy libre pero ¿libre dónde? ¿de dónde? es que espera me acabo de poner en creativo chicos no, no porque si no ya ya me pusiera modo hacker ¿eh? a ver, espera voy a ponerme modo hacker así así me dirá Marcos y ahora no muy bien ahora no sé cómo quitar esto pero bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo darle like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo que te caiga